Una trabajadora de ayuda a domicilio ha sido agredida por un familiar del usuario al que atendía. Los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando el hombre agarró a la trabajadora por el cuello, la lanzó al suelo y la pateó repetidamente e intentó lanzarla por las escaleras. Los vecinos salieron a su auxilio al escuchar las voces y llamaron a la policía. La trabajadora se encuentra de baja en estos momentos por las heridas causadas a consecuencia de la agresión. El colectivo de ayuda a domicilio clama por un protocolo de actuación en materia de seguridad que incluso no permita a los agresores entrar al domicilio a pesar de ser particular. Y es que las trabajadoras se sienten indefensas en este tipo de situaciones. Está demostrando que las trabajadoras están indefensas. Entramos solas a los domicilios sin saber qué es lo que nos encontramos dentro y estamos a expensas de que cualquier familiar, porque normalmente son los familiares, se le crucen los cables y al final sean las trabajadoras las que sufren esa deficiencia que hay con respecto a la seguridad. Noche Blanca del Flamenco de Córdoba, la fiesta flamenca que tanto esperábamos con Estrella Morente, Argentina, Lin Cortés, Soleá Morente, Farru, Lucía Fernanda, José Valencia, Ezequiel Benítez, Dani de Morón y otros artistas. Te esperamos la noche del 18 al 19 de junio. Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba. Señoras y señores, vuelve el mayor espectáculo del mundo al centro de Córdoba. Shopping Night 2022, viernes 10 de junio, pasen y vean. Shopping Night Centro Córdoba 2022, vuelve el mayor espectáculo del mundo. Subvencionado por el excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba, Diputación de Córdoba y Prodeco y Cámara de Comercio.